Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera en Jehová. Salmos 27, 14 Ninguna vida fue llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración, cuán constante era su comunión con Dios. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, Jesús dependía enteramente de Dios y en un lugar secreto de oración buscaba fuerza divina, a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. En Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre suplicaba el trono de Dios hasta que la humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua recibía vida de Dios a fin de impartirle al mundo, su experiencia ha de ser la nuestra. Venid vosotros aparte. Marcos capítulo 6, versículo 31 Mis meditantes Si tan solo escuchásemos su palabra seríamos más fuertes y más útiles. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarles nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados. Entonces Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10 Oremos Padre, sé que en ti puedo encontrar verdadero descanso. Y esta es la preparación efectiva para todos los que para ti laboran. En medio del apresurado tropel y la tentación de las intensas actividades de la vida, en ti encontraré una atmósfera de luz y paz. Señor, ayúdame a estar conectado a ti. Por Jesús. Amén.